Oye, 5-0-5 vuelve, 5-0-5 vuelve No me meto en tu vida pero tú sí, llamo en mi pecho la bala última Ya dejé el recuerdo para rumiar y ahora mastico lo que no puedo mutilar A mi vera rajo el lápiz y me trato de animar, soy como una lagartija, al final me repongo igual En mi caco se hago coros y no solo pa' cantar, si consigo verme solo no necesito nada más Ven al agua y consigueme salvar, chupacabras, soy un humano animal Caminabas pero nunca te vi andar y admirabas el querer necesitar y sinuabas El quererme para na' situabas, mis emociones igual, cari, ya está Ya vi que éramos distintos y aún así quise luchar por algo sin un final Coño, dime cómo hago para no querer lanzarme, si solo me da ganas de querer ir a buscarte Empiezo un nuevo tema y lo acabo con una frase y en la misma de siempre solo cambian mi lenguaje Joder, qué puto desastre, somos la raza en este mundo más insoportable Apagado y desolado en mis manos tengo mi yaje de escribir tanto tiempo sin hacerle daño a nadie Sin hacerle daño a nadie Sin hacerle daño a nadie Apagado y desolado en mis manos tengo mi yaje Soy como todavía no he llegado a reventar, sin energía no me falta para ponerme a volar Si me piro juro que dejo un mensaje de final despidiendo a lo que nunca podré recordar jamás Hazme otro por si acaso, me lo acabo rápido Hago letras mediocres pero nunca ser estúpido La luna me protege de la noche cuando salgo Y cuando me quedo solo pienso que yo soy el único Querer no es tan barato si te traicionas La broma sale cara cuando el corazón te parte Soy de los que luchan por alguien hasta que se torna Y no dejo que mi gente se desvore Iguala, quiero llegar pa' allá na' más Que me quieras no me importa si ya yo me quiero más No te doy mi corazón que te lo llevas Te doy un beso que se vuela, vuela y no se queda Quiero llegar pa' allá na' más Que alguien me valore como yo lo hago de vuelta Munía se va a tomar por culo cuando Manu entra Y querer a las personas es algo que me alimenta Querer a las personas es algo que me alimenta Oye, oye 505 vuelve Querer a las personas es algo que me alimenta Y no se queda Muy lazad y no se queda ¿Cuál es la probeza Querer a las personas sin que me alimenta cadena